esta continuación también sucede bastante de que robert lo que pasa es que soy introvertido o introvertida especialmente con las madres las madres me contactan un montón es que mi hijo o mi hija es introvertido que voy a hacer que no sé qué que debe ser extrovertido vamos a entenderlo bien intro adentro intro verter verter para adentro extrovertido es para afuera ok verter para afuera los introvertidos lo que hacen que pierden para adentro absorbe información mucha información su entorno por eso se quedan callados escuchan sienten y observan más de lo que hacen y dicen y lo hacen para algunos es para opción a otros para opción b opción a algunos lo hacen porque absorben todo lo necesario y a su debido momento cuando es preciso boom van y aprietan la tuerca de cam adecuadamente que significa son perfeccionistas cuando saben que va a haber un error aprietan esa tuerca y eso lo hacen simplemente porque absorben y opción b son las personas que cuando ven que algo se está desmañando y está alocado son las personas que armonizan básicamente armonizan las relaciones y armonizan las situaciones para que todo funcione adecuadamente introvertido no es malo porque me lo dice en ese contexto como si fuera negativo y en realidad es buenísimo porque son personas que ayudan a perfeccionar o armonizar simplemente porque absorben información y se dedican a eso entonces totalmente a la orden mi libro está por aquí juega tu código personal para te para que te conozcas mucho mejor conozcas a tu familia a tu pareja a tus clientes y puedas ayudarles a evolucionar crecer adecuadamente esto significa que yo te amo el libro lo consigues en tu código personal puntocom o me escribes directo me vas a guapa quiero unificar y sentirme consciente que toda realidad